Bueno, en este Día de la Tradición, ya que no podemos tener los festejos tradicionales, hoy sería un día de fiesta, y no sólo acá, sino en las escuelas, con los grupos de danza folclóricas participando, con desfiles de agrupaciones tradicionalistas. Sin duda hubiéramos hecho una gran fiesta en el Día de la Tradición, pero bueno, no fue posible, pero sí creíamos importante en un año difícil darle un reconocimiento a quienes vienen trabajando por esto desde hace tantísimos años y que nos garantizan de algún modo la transmisión de las tradiciones en un mundo globalizado como este, donde es difícil por ahí que se imponga o que se presente o que se den los chicos esas ganas de conocer la tradición, porque es todo tan universal y es todo tan transversal en todo el mundo, digo, y la ropa y la música y las cuestiones que se escuchan o que se ven, en China, en Italia, en Argentina, en Perú o en Estados Unidos, son las mismas, hay como una cuestión ahí transversal de la cultura, entonces es difícil para aquello que es local, que es tradicional y que es propio de un espacio, lograr llegar a las generaciones más jóvenes. Y nosotros dependemos casi pura y exclusivamente para esa transmisión de esas tradiciones, de esos conocimientos, de las labores que hacen, las agrupaciones tradicionalistas por un lado y las escuelas de danza folclóricas por otro. Sin duda que hay otros actores que están incluidos en esto, porque también cuando hablábamos del reconocimiento decíamos, bueno, ¿y qué pasa con los grupos, los folclóricos, con los cantantes, con los guitarristas, con los payadores? Bueno, hay varios actores, en este caso hemos decidido en este marco de pandemia convocar a un representante de cada una de las escuelas de danza folclóricas y de las agrupaciones tradicionalistas para hacer este reconocimiento. ¿Hay más gente para reconocer? Sí, claro que sí. Pero bueno, en este marco es como un poco difícil también segmentar y decidir a quién o a quiénes. Es realmente un pequeño gesto, pero creemos y esperamos que se sientan representados e identificados todos aquellos que aman el folclore y que hacen distintas acciones para poder mantener viva la tradición. Como lo hacen ellos, lo han hecho bastante tiempo representando el departamento, San José, incluso Entre Ríos o a nivel internacional, porque tenemos agrupaciones que llevan años en la ciudad. Sí, y tenemos muy buen nivel, digo, en distintas disciplinas dentro del folclore y también las agrupaciones tradicionalistas que hacen viajes para representarnos en fiestas de alcance nacional o internacional. Sí, de verdad, tenemos muy buenos representantes de todas estas cuestiones y todo esto también se genera gracias a los primeros que van dando sus pasos y generando profesores de danza folclórica, y eso es una cadena que después, por suerte, no para y se sigue dando. Cuando empezamos a tirar nombres y a buscar a quienes debíamos reconocer, en ese trabajo fuimos descubriendo a otros y unos que no conocían a aquel y el otro que recién se inició, y bueno, y algunos que están trabajando pero todavía no han formalizado la academia. Entonces, sí, de verdad tenemos mucha gente y muy talentosa que ha sido incluso galardonada en certámenes a nivel nacional. Nombro Laura Centurión por nombrar a alguien ahora, pero que tiene esta destacada, digamos, como una de las campeonas a nivel nacional en el rubro femenino de Malambo, por ejemplo. Entonces, sí, tenemos mucha gente muy talentosa, pero por suerte también están trabajando no solo por lucirse ellos en lo personal, sino por transmitir todo esto a los demás, que me parece que es lo más importante. Así que hoy hemos invitado a La Matrera y a 8 de enero, como dos agrupaciones tradicionalistas para reconocer, a Che Queral, una cautiva, Vera Chembaé y a Fiamma Sánchez. Estoy leyendo ahí en un cartelito al costado para no olvidarme de ninguna, para que, bueno, se acerquen hasta el Consejo y reciban este reconocimiento, que es una pequeña estatuilla hecha en vitro por la artesana local del final Edesma, que siempre nos sorprende con sus diseños para galardonar, para entregar premios acá en el Consejo Deliberante. Es un pequeño detalle para reconocer un trabajo que es silencioso, pero muy grande. Se podría continuar después con lo que es gastronomía, que es muy rica también en nuestra zona y tenemos una cocinera impresionante, chef impresionante. Sí, sí, seguro. De esto hablábamos, ¿no? O sea, la tradición no solo son las danzas y todas estas cuestiones que tiene con lo tradicionalista del trabajo con los caballos y demás que hacen estas agrupaciones. Sí, ni hablar, también es la comida y es la música, la tradición lo es todo, digamos. Pero bueno, empezamos por esta parte y tratábamos de no tener demasiadas personas también dentro del Consejo, porque estamos en un momento delicado, así que hay que buscar esa especie de equilibrio entre una cosa y la otra. Marisa, ¿se acerca la última sesión del Consejo Deliberante? Sí, falta nada. El 19 de noviembre es la última sesión ordinaria. Vamos a ver qué temas logramos resolver para ese momento. Quizás sea necesaria alguna extraordinaria en diciembre, pero en principio hay voluntad por parte de los dos bloques para tener aprobado el presupuesto y la impositiva, que es lo que estamos estudiando ahora. Comenzamos con el estudio de la impositiva y el próximo jueves con el estudio del nuevo presupuesto 2021, así que estamos ahí trabajando con eso. ¿Qué balance de este año, de este primer año de gestión en cuanto al Consejo Deliberante? ¿Cómo se han ido desarrollando las cosas? Bueno, el balance del año del Consejo Deliberante es sumamente positivo. Estamos hoy a las 10 de la mañana también comienza la comisión de digesto y estamos terminando el digesto, que es ordenar toda la normativa del Consejo, digamos, y preparar un texto para que el próximo año se aprueben esos textos ordenados y se empiece a trabajar de otra manera respecto de eso y de la organización del archivo acá dentro del Consejo, hemos logrado transformar esto en un centro de atención y resolución de los reclamos, trabajamos perfectamente con inspección y con juzgado de faltas en la elaboración de las ordenanzas y en impulir algunos detalles, así que con eso estamos contentos y satisfechos con los objetivos cumplidos. Digo, la gente viene y hay alguien que los recibe en el Consejo Deliberante, tanto en planta baja como en planta alta, tenemos el sistema digitalizado, hay un montón de cuestiones que avanzamos, que antes por ahí el Consejo estaba un poco detenido en el tiempo, no porque haya habido malas gestiones anteriores del Consejo Deliberante, sino porque había falta de inversión dentro del Consejo y el hecho de tener el edificio nos ayuda a decir, bueno, tenemos un edificio, vamos a llenarlo, vamos a hacer lo que trabaje y que funcione como corresponde y bueno, en ese camino estamos, nos falta algo que es la accesibilidad del edificio, si bien ahora estamos trabajando en las cuestiones del braille y la señalética, lo más importante que nos falta es conseguir tener un ascensor o un salva escaleras para que todo el mundo pueda acceder al Consejo Deliberante, es un edificio de dos plantas que se hizo en 2015, que es nuevo, que es muy lindo, pero no tiene accesibilidad, así que el objetivo de esta Presidente, ya lo estoy sacando de este año, voy a decir para 2021, es lograr la accesibilidad del edificio, para mí eso es fundamental.